Hermoso pack, dos vasos de fino cristal, tallados a mano, Fernet 1882. Realizados en fino cristal varítico potásico, sin agregado de plomo, y tallados a mano, con el logo de la tradicional bebida. 17 centímetros de alto, por 6,5 de diámetro. Capacidad 430 centímetros cúbicos. Imperdible. No se demore más. No se demore más. Oferte ya mismo.